¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a... ¡Santi y Banti! ¡Están listos para aprender con nuevas aventuras, brevesuras, mucho ejercicio, cosas deliciosas, ¡experimentos! ¡Hacen que Santi salte en paracaídas y visite la jaula! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No vamos a tener un capítulo así! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No se vale! Yo quería aprender, pero no es extremo. Lo importante es que disfruten este video. Como ya hemos hablado anteriormente, los seres humanos tienen necesidades específicas que necesitan cubrir, desde una cama para dormir hasta tener un plato en la mesa cada día. Pero, como bien preguntó Nemocina, ¿de dónde vienen esos productos que satisfacen la alimentación humana? De las distintas actividades primarias que existen. ¿Qué son esas? Son actividades productivas que están relacionadas a la elaboración, producción y comercialización de bienes y servicios que provienen de los recursos naturales que el planeta Tierra les da a los humanos. ¡Oh! Estas actividades están diseñadas para cubrir las necesidades de la población en general. ¿Entre ellas la alimentación de la población? Así es. Las actividades primarias aprovechan el medio ambiente para obtener lo que se conoce como materias primas. Es decir, transformar los recursos naturales en materiales de consumo humano. Algunas de estas actividades son la agricultura, la ganadería y la pesca. ¿Y qué son ellas? Cada una de estas actividades trabaja recursos diferentes. La agricultura es el conjunto de actividades que trabaja la tierra y el suelo para la extracción de alimentos. ¿Hay alimentos que salen del suelo? ¡Qué raro! En mi planeta todos salen del mar. Tenemos muchos peces y unas plantitas súper ricas que se llaman algarrarias. ¡Así es! Los alintores, es decir, aquellos que se dedican a esta actividad, manejan diversas técnicas que les permiten cultivar la tierra, tratar los suelos y extraer diversidad de productos como frutos, verduras, arroz, entre otros. Esta es considerada la primera actividad económica en la historia de la humanidad. ¿Y usaban estos recursos solo para alimentarse? ¡Buena pregunta! De la agricultura también dependen otros sectores, como el textil, que usa el algodón que extraen los agricultores para la fabricación de prendas de algodón. ¿Qué observadores los humanos se dieron cuenta que el mismo planeta le daba recursos inmediatos? Solo tenían que mirar el medio ambiente que los rodeaba. ¡Así es! Los humanos usaron la naturaleza y también los animales. ¿Animales? De eso se encarga la ganadería, del manejo y la cría de los animales para el consumo de su carne y de sus productos. ¿Y qué tipo de productos vienen de los animales? La leche, huevos, queso, la carne, pero también pieles e indumentaria hecha de cuero. ¿Qué tipo de animales? Principalmente de la cría de ganado bovino, ovino, porcino, caprino y aviar. Los humanos los crían en distintos espacios como granjas o corrales, donde pueden estar en semilibertad. ¿Ovi qué? ¿Ovi qué? Así son los humanos. Les ponen nombres raros a las cosas. Lo que yo me pregunto más es cómo hacen para recordarlo. ¿Y cómo hacen para criar a los animales? Se ven muy grandes. Sí. Utilizan técnicas como el pastoreo. Pero... ¿Qué pasa? Si la ganadería usa a los animales como recurso, ¿eso quiere decir que la ganadería es mala? Es parte de la historia de sobrevivencia de los seres humanos en alimentarse de los animales. La ganadería es una actividad muy antigua y hoy en día muchos humanos basan su dieta en los productos que produce. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esta actividad es una de las actividades que más contamina, pues produce gases que contaminan al medio ambiente, así como degrada recursos como el agua o los suelos. ¿Y se puede hacer algo para que eso no pase? Se espera que los avances tecnológicos ayuden a crear nuevas formas más cuidadosas de proteger al medio ambiente. Estas actividades son importantes para las personas. Muchas familias dependen de los trabajos que ofrecen, así como de los productos. Solo necesitan crearse nuevas formas más responsables que sigan permitiendo su desarrollo. Banti, todas estas actividades se realizan en la Tierra, pero yo sé que hay actividades que son en el mar. Lo sé porque en la investigación que estábamos haciendo en mi planeta sobre la Tierra dice eso. ¡Claro que sí, Nemocina! Otra actividad productiva primaria importante es la pesca. Esta se da en cualquier espacio en el que haya agua, como mar, lagos, ríos. ¿O sea que la pesca se encarga de pescar peces? No lo creo. Yo he aprendido sobre la vida en el mar y es muy variada. No solo peces, sino también cualquier tipo de animal acuático que pueda consumirse, como crustáceos, cefalópodos, mamíferos acuáticos… Pero, ¿cómo capturan a los peces? El mar es muy grande. Tienen diversas técnicas que también responden al tipo de pesca que se realiza. Existe la pesca artesanal, que tiene técnicas más sencillas, como recolectar a mano. Este tipo de pesca se da en comunidades marinas y suele ser para consumo personal o para una venta a menor escala. Luego está la pesca industrial, que demanda técnicas más complejas. Requieren mayor personal, máquinas y herramientas, pues pescan en grandes cantidades que les permiten tener mayores ganancias. ¡Guau! ¡Cuántas cosas hacen los humanos para poder obtener productos que los alimenten! Y son actividades tan grandes e importantes que mueven la economía de países enteros, como por ejemplo China o Estados Unidos, que son los países agrícolas más importantes. Pero, de manera general, las actividades productivas logran brindar empleo, mejorar la calidad de vida y también incrementar las riquezas de las personas. Terminó el episodio y Santi y Nemocina no están por ningún lado. ¿Se habrán bajado de la nave? ¡Uy! ¡Eso sí estaría mal! ¡Santi! ¡Nemocina! ¡No! ¡No!